hoy les traigo una forma sencilla y rápida de cómo rentar una película en youtube muy fácil te dejaré el link en la descripción del vídeo como vemos aquí hay un sinnúmero de películas recientes y no recientes pero hay algo interesante este tipo de catálogo aquí que van a ver donde muevo el mouse son películas que tenemos que pedirla para ordenarla porque son muy recientes entonces aquí vemos todos los tipos de género que podemos encontrar de películas aquí en youtube para rentarlas otra cosa más importante son los programas también podemos rentarlos para verlo de una forma económica y sencilla esto era todo hasta la próxima